Hola inversionistas, ¿cómo están? Los saluda Óscar Luebano del canal de Los Luebano y en el video del día de hoy vamos a hablar de las ganancias que ha tenido nuestro portafolio en el primer trimestre del año 2021. También les voy a compartir a ustedes el estado actual de nuestro portafolio privado o nuestro portafolio de largo plazo. Ustedes en este video van a saber exactamente en qué estamos invirtiendo y también van a conocer cuál es el estado actual de nuestro portafolio de acciones en la bolsa de valores. Antes de continuar con el video no te olvides de regalarnos un like para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. También regálanos un comentario en la parte de abajo indicándonos de qué tema te gustaría que habláramos en este canal. Ahora sí, vámonos al portafolio y vamos a ver cuál es el estado del portafolio al cierre del mes de marzo para que tú conozcas en qué estamos invirtiendo y sepas qué acciones vendemos, cuáles acciones tenemos y cómo se encuentra actualmente nuestro portafolio de inversiones. ¿Qué tal inversionistas? Este es nuestro portafolio al cierre del mes de marzo 2021. Básicamente nuestra estrategia de inversión, amigos, la he modificado últimamente. Actualmente nuestra estrategia de inversión es 40% en acciones, 20% en ETFs, 20% en renta fija y un 18% en fibras. Y de ese, bueno, de un 18% a un 20% en fibras y de un 1% a un 2% en criptomonedas. Entonces, esto es el cierre del mes de marzo en nuestro portafolio. Si se dan cuenta, de acuerdo a nuestra estrategia, pues está muy, muy cerca. Estamos pasaditos poquito con la parte de acciones. Tenemos un 41% en acciones y un poquito bajos en la parte de fibras, pero está dentro de nuestra estrategia. Tenemos un 20% en renta fija, un 20% en ETFs y en criptomonedas tenemos un 2%. Entonces, estamos poquito pasados en las acciones y poquito abajo en las fibras. Ese 1% es la diferencia. Aquí en renta fija tenemos la imagen de CETES porque la mayor parte de lo que tenemos en renta fija está en CETES o está en algún pagaré bancario, pero el monto mayor se encuentra en CETES, por eso que está el logo de CETES. Fibras. En fibras tenemos actualmente, posteriormente les voy a mostrar exactamente cuáles fibras tenemos, pero rápidamente les digo, tenemos fibra Monterrey, tenemos fibra Nova, fibra 1 y fibra HD. En el caso de las criptomonedas, actualmente solamente tenemos, o al cierre de marzo solamente tenemos Bitcoin, solamente Bitcoin, y en el caso de ETFs tenemos ETFs que siguen al Nasdaq, ETFs que siguen al S&P 500, ETFs que siguen el comportamiento del oro y energías limpias, son los ETFs que tenemos. En la parte de acciones vamos a entrar un poquito más en detalle, es el 41% de nuestro portafolio. Al cierre de marzo, así está nuestro portafolio de acciones, como pueden darse cuenta, tenemos la mayor parte de nuestras inversiones en Facebook. Facebook, en este momento, solamente de acciones, ok, solamente de acciones, Facebook representa el 45% del total de acciones. Este es solamente el portafolio de acciones, ok. De este 41%, si este lo hiciéramos un 100%, Facebook es el 45% de nuestro portafolio, ok. Actualmente tenemos 13 acciones. Nuestra segunda posición es Apple, AAPL con el 14%, después le sigue Berkshire Hathaway con el 6%, Bank of America el 6%, Dropbox el 5%, Walgreens aquí también es el 5%, Plug Power Inc, esta es una de las acciones que tenemos en números rojos, representa el 4%, AT&T representa el 4%, Energy Transfer LP, esta representa el 3%, y esta es una de nuestras nuevas adquisiciones, Altria Group, Altria Group la compramos en el mes de marzo, actualmente representa el 3% de nuestro portafolio, Pfizer representa el 2%, ABI Inc el 2% y Fuel Cell representa el 1% de nuestras acciones, ok. Y en esta parte podemos ver cuáles son las acciones que nos están dando plusvalía. Digo plusvalía porque ninguna de estas es ganancia real, ninguna de estas las hemos vendido, esto es al cierre de marzo, se encontraban de esta manera, algunas en números verdes, algunas en números rojos, si, ninguna de estas es ganancia real porque no las hemos vendido, si las vendiéramos en este momento es la ganancia que obtendríamos, la ganancia bruta que obtendríamos de todas ellas, recuerden que para calcular la ganancia neta hay que descontarle la comisión de la casa de bolsa, hay que descontarle el IVA de la comisión y hay que descontarle el 10% de la utilidad, ok. Que este 10% son los impuestos que ustedes van a pagar al SAT, ok. Vámonos rápidamente, en el caso de las acciones ganadoras, si, Fibra 1 está al 47% positiva, si la vendiéramos en este momento en nuestra posición ganaríamos 11,430 pesos. Dropbox, actualmente es el 28.46% positivo, si la vendiéramos en este momento conseguiríamos 7,564 pesos. Vámonos, Bank of America, Bank of America 44.09%, 11,999 pesos, si la vendiéramos ahorita. Apple, si se dieron cuenta, Apple es nuestra segunda posición más grande que es 14% positiva, son 11,898 pesos. Vamos a nuestra posición más grande que les había dicho que es Facebook. Facebook, al cierre de marzo, estaba en 9.74%. Si vendiéramos toda nuestra posición de Facebook, ganaríamos 27,000 pesos, ok. También les había comentado que tengo ETFs que siguen al S&P 500, en nuestro portafolio es el ETF VOO. Este lo tenemos positivo en un 15.32%. Si vendiéramos nuestra posición, ganaríamos 19,000 pesos, ok. Tenemos también un ETF que sigue al índice NASDAQ 100, que es el triple Q. Este lo tenemos positivo en 16.54%, y si lo vendiéramos en este momento, ganaríamos 18,000 pesitos, ok. Esta es la parte feliz, esta es la parte genial, ok. En total, si vendiéramos toda nuestra posición, conseguiríamos 158,000 pesotes con 344, ok. En el caso de nuestras acciones perdedoras, tenemos cuatro títulos que actualmente están en números rojos. Uno de ellos, el peor de todos es Plug Power Inc., con un menos 38.44%. Si la vendiéramos ahorita, perderíamos 18,000 pesos, ok. Terrible, Plug Power Inc., pero esperamos que para finales de este año, o tal vez en el mediano plazo, 2, 3, 4, 5 años, esto nos dé grandes ganancias, ok. De ahí la que le sigue es Fuel Cell, Fuel Cell menos 29.03%, 2,000 pesitos si la vendiéramos. Recuerden que esta es nuestra posición más pequeña en nuestro portafolio de inversión. Después le sigue ICLN, ICLN son 5,500 pesitos, si vendiéramos este monto, perderíamos 5,500 pesitos, ok. Y Fibra HD, si vendiéramos toda nuestra posición de Fibra HD, que está en un menos 3%, perderíamos 1,021 pesos. Si vendiéramos todas las acciones que están en números rojos, perderíamos un total de 27,000 pesos. Y si vendiéramos ambas posiciones, tanto positivas como negativas, si le quedáramos todo en nuestro portafolio, ganaríamos 130,000 pesos, a eso descuéntenle el 10%, 13,000 pesos habré que pagar de impuestos al SAT y también descuéntenle la covisión, que en el caso de GBM son 0.25%, ok. Ese sería del monto total de la transacción, no de la ganancia, ok. Entonces, esto es cómo cerramos nuestro portafolio en el mes de marzo. Ahora sí, vámonos a las ganancias reales que ha tenido nuestro portafolio. En esta tabla tenemos cuáles han sido pagando nuestras retribuciones o pago de dividendos de este portafolio en el primer trimestre de 2021. De enero, bueno, aquí ya también estamos contando abril, porque Fibra HD nos pagó dividendos en abril, pero de enero hasta lo que llevamos del año, estas son las acciones que nos han estado pagando dividendos. Y CLN, Fibra HD, Occidental Petroleum, que ya no la tenemos, ya la vendimos, Fibra Monterrey, Fibra 1, Fibra HD, Apple, un ETF que se llama VMEX, Energy Transfer, nos pagó también en febrero, Fibra Monterrey, se dan cuenta, Fibra Monterrey de manera mensual, puntualmente nos ha estado pagando, Fibra HD también, Fibra Monterrey nuevamente, Fibra Nova, Walgreens, Bank of America, VOO, Fibra HD, de aquí podemos ver cuáles son las que nos han pagado más dividendos, por ejemplo, tenemos algunas que nos han pagado más de mil pesos por vez, por ejemplo, Fibra Monterrey nos pagó en enero mil cuarenta y seis pesos, luego Fibra Monterrey nos vuelve a pagar en febrero, mil ciento veintiocho pesos, aquí también Fibra Monterrey nos hace dos pagos, uno por mil veinticinco y uno por ciento cuarenta y cuatro, Fibra Nova, mil trescientos pesos, esto es el monto neto, esta es la ganancia neta de dividendos, ¿ok? Estas son las retenciones de ISR y este sería el monto bruto, ¿ok? Entonces la ganancia neta, este y este básicamente son lo mismo, ¿ok? Entonces, esto es lo que realmente nos pagó de dividendos o retribuciones la emisora, esta es la retención que nos hace GBM de manera automática y esta es la ganancia neta, ¿ok? Entonces, ¿cuánto nos ha pagado ya en total en dividendos estas empresas? Aquí lo tenemos. En la primera mitad del año dos mil veintiuno, en enero recibimos mil ciento ochenta y seis pesos, en febrero tres mil cuatrocientos y cinco de tres pesos, en marzo cuatro mil cuatrocientos veintiséis pesos, en lo que llevamos de abril llevamos ciento ochenta y dos pesos. En total brutos hemos recibido nueve mil doscientos cuarenta y nueve pesos y ya netos libres de impuestos ocho mil cuatrocientos veintidós pesos. Nada mal, nada mal. Y este dinero, pues básicamente lo tenemos ahí en nuestro poder de compra en GBM o tal vez ya lo invertimos, no recuerdo en este momento. Seguramente ya lo invertimos este dinero, nuevamente. Ahora vámonos a las ganancias totales, ganancias totales ya incluyendo la venta y todo. En esta tabla tenemos todas las acciones que hemos venido vendiendo. Estas son las que hemos vendido hasta el año dos mil veinte y estas son las que hemos vendido en año dos mil veintiuno. Si se dan cuenta, hemos vendido por ahí varias en este año dos mil veintiuno. Y vámonos hasta la parte de abajo. Aquí nosotros ponemos la cantidad de títulos que vendimos, de qué empresa fueron, el costo de estos títulos, que esto es básicamente a cuánto los compramos por la cantidad de títulos. Hicimos un cálculo de la comisión de GBM, por ejemplo, por estos títulos, multiplicado, por ejemplo, por esos títulos de Fuel Cell que compramos, multiplicado, nos cobró GBM una comisión de cuatro pesos. Ya, la comisión masiva fueron cuatro pesos con 64 centavos. ¿Ok? Esta es la venta, la comisión de GBM, la comisión masiva. esta sería la ganancia bruta, ganancia o pérdida bruta. Esto es ya sumándole las comisiones, ganancia o pérdida bruta, perdón, ganancia o pérdida neta. Aquí ya con el ISR, ya descontando el ISR. ¿Ok? Y esta ya sería como la ganancia total. ¿Ok? Entonces, esta es la ganancia neta, ya descontando ISR, del total de venta de acciones. ¿Ok? Esta es la ganancia bruta. Entonces, por todas las acciones que hemos vendido en este primer trimestre, tenemos una ganancia bruta de 22,644 pesos. Esto es ya ganancia real. Y ganancia neta, serían 20,863 pesos. ¿Ok? Entonces, si a eso, si a estos 20,000, le sumamos los 8,000 y tantos, que fueron nuestra ganancia neta por dividendos, entonces tenemos un total de 29,285 pesos con 98 centavos, en este primer trimestre de ganancia neta. Ganancia bruta, total de la ganancia bruta de nuestras acciones, más los dividendos y retribuciones, 31,000 pesos, 893.60. ¿Ok? Estas fueron nuestras ganancias, en este primer trimestre 2021. Vamos a hacer una pequeña comparación, amigos, de nuestro portafolio en el mes de febrero y marzo. ¿Qué fue lo que cambió? Por ejemplo, en febrero nuestro portafolio, tenemos un 49% de Facebook. ¿Qué es lo que hemos ido haciendo? Pues hemos ido incrementando nuestras posiciones en las otras acciones, para no depender exclusivamente de Facebook. Seguimos dependiendo mucho, pues solamente en acciones, representa el 49% en febrero, pero en marzo ya representa el 45%. ¿Se dan cuenta? También incrementamos un poquito nuestra posición en Apple. Estas fueron algunas acciones que adquirimos en el mes de febrero, o que aumentamos posiciones, por ejemplo, AVI Inc., Pfizer, Walgreens, Fuel Cell, Energy. Se fueron en el mes de febrero, y ahorita en el mes de marzo, solamente adquirimos Altria Group. ¿Ok? Antes era Facebook, Apple, Berkshire, Bank of America, y Plug, número 5, en febrero. Ahora son Facebook, Apple, Berkshire, Bank of America, y Dropbox. Dropbox ahora es la número 5, Walgreens es la número 6, y Plug está en el lugar número 7. Y eso fue todo por hoy, amigos. Si te gustó el video, no te olvides de regalarnos un like, y dejarnos un comentario, para saber si te gustó este video, si te gusta este tipo de contenido, o también déganos un comentario, si es que tienes algún tema, del cual te interesaría saber, un tema del cual te gustaría, que en un futuro video abordáramos. Si todavía no nos sigues, en nuestras redes sociales, también nos puedes seguir en TikTok, en Instagram, y también tenemos un grupo de YouTube, aquí en la parte de abajo, en la descripción, tenemos el link. Gracias por acompañarnos, y nos vemos hasta la próxima.